¿Qué es la convocatoria de la convocatoria? y al mejoramiento tanto para nosotros en materia de producción como para todo lo que tiene que ver con el tema medioambiental. Este tipo de eventos son muy positivos, incentivan al resto de las compañías a invertir en medioambiente, nos comentan del Ministerio y de todos los docentes qué otro tipo de beneficios podemos acceder. Como compañía y como Ternio que estamos comprometidos con el medioambiente, nos queda continuar la labor, continuar apostándole a las inversiones en temas ambientales y al mejoramiento y la preservación del medioambiente. Quedó verdaderamente muy, muy asombrada y gratamente asombrada respecto al avance que se dio hoy con la firma de este acuerdo, la alianza entre la alcaldía, el ministerio, este avance tan grande en normas y en apoyo a todas las producciones limpias que nos socialicen a nosotros como empresarios y nos integren y nos muestren que verdaderamente es una inversión tener toda esta parte ambiental cubierta y hacer las cosas bien dentro de las empresas. Me gustó muchísimo y creo que este es el fruto de un trabajo arduo de muchos entes y muchas personas interesadas y que hoy por fin se consolidó. Me gustó muchísimo.